Hola amigo, espero que estés de maravilla, nos reunimos hoy para un nuevo video de alta tecnología. Ya conoces los smartphones revolucionarios, los relojes inteligentes, los auriculares inalámbricos y hoy conocerás un nuevo producto que está comenzando a tomar su lugar en el mercado de las nuevas tecnologías, las gafas inteligentes. Por eso hoy te traigo un pequeño top de los mejores pares de gafas inteligentes, pero antes de comenzar te recuerdo que podrás encontrar todos los detalles de los productos presentados en el enlace de la descripción. Recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita de notificación para no perderte ninguno de los próximos futuros videos de alta tecnología. Vamos amigo, descubramos juntos los 5 mejores pares de gafas inteligentes. Son elegantes, tienen clase y casi pueden pasar por vasos bastante comunes. Spectacle es la marca creada por Snapchat para ofrecer dos gafas inteligentes. Aunque los primeros no cuentan con muchos clientes, Snapchat sigue evolucionando su par de gafas para servir a la tercera generación. Con su peso de 56 gramos, las gafas son ligeras y cómodas de llevar. En cuanto al rendimiento, los Spectacle 3 están equipados con Bluetooth 5.0 y 4 GB de almacenamiento flash. Son compatibles con dispositivos Android y la batería te permitirá grabar aproximadamente 70 recargas de videos en 75 minutos. Sin embargo, tendrás que tener cuidado ya que el par de gafas no es resistente al agua. Este par de gafas está equipado con dos cámaras HD que te permiten sacar captura de fotos y grabar videos en 3D a 60 cuadros por segundo. Las dos cámaras también pueden trabajar juntas para proporcionarnos un mapa geográfico de nuestro entorno. Las fotos y videos se sincronizan automáticamente con el teléfono y lo puedes modificar inmediatamente a través de filtros de Snapchat por ejemplo. Por último también integran cuatro micrófonos para proporcionarte un sonido inmersivo de alta calidad. Aquí estamos con un par de anteojos ligeramente diferentes. Aquí no se trata de fotos o llamadas telefónicas, sino de ayudarte a mejorar tu sueño. Pegasi 2 te ayuda a mejorar tu sueño en la foto terapia. Se necesitaron 10 proyectos de investigación en asociación con la Universidad de Johns Hopkins para llevar este gadget al mercado. Las gafas las debes usar 25 minutos al día entre las 7 y las 9 am para regular tu sueño de manera saludable. Cambios se verán visibles después de 7 días. La investigación y las pruebas han demostrado que esta tecnología puede aliviar los síntomas de las alteraciones de ritmo circardiano del sueño, los trastornos del estado de ánimo, la tristeza invernal y combatir los síntomas del desfase horario y muchos otros problemas que podrían estar relacionados con el sueño. El módulo emisor de luz patentado filtra la luz que es dañina para los seres humanos, permitiendo el paso únicamente de longitudes de ondas beneficiosas, estimula el sistema nervioso humano y envía señales para regular el nivel de secreción de melanina. Fue ciencia instantánea. La fototerapia se ha utilizado durante mucho tiempo para ayudar a las personas a relajarse o regular su sueño. Por ello Pegasi te ofrece acceder a esta tecnología desde casa. Aunque el nombre de las gafas es digno de la dirección de Skyblog, estas gafas inteligentes son realmente geniales. Originalmente esta tecnología estaba destinada solo a personas con una discapacidad motora que no podían por ejemplo escribir en la computadora o usar un smartphone con las manos. El proyecto funcionó bien y la marca decidió comercializarlo. El par de gafas conectadas está diseñado con sensores giroscópicos combinados con tecnología para detectar movimientos oculares directamente integrados en las patillas de las gafas. Esto te brinda una operación de manos libres eficiente. Las patillas son ajustables y las gafas las puedes conectar en cualquier gadget desde la computadora hasta el smartphone a través de bluetooth. ¿Cómo funciona? Las señales eléctricas se envían a través de las gafas para detectar el parpadeo a la décima por segundo más cercana. Luego la acción se traduce mediante un cursor de en el gadget y los sensores giroscópicos también están integrados en las gafas para detectar los movimientos de la cabeza lo que permite que el cursor se mueva en la pantalla. La tecnología también funciona con gafas de sol y cuenta con una duración de batería de 10 horas la marca solos comenzó su producción de gafas inteligentes pensando en los atletas por lo que los primeros estaban destinados a una clientela muy deportiva. Desde entonces se han lanzado más gamas casuales una gama muy bonita que casi pasaría por gafas clásicas de hecho las gafas las pueden cambiar para que sean visibles para la persona lo cual es bastante bueno si tienes que usarlas todos los días de lo contrario solos es un muy buen estudiante. Los altavoces están equipados con tecnología patent whisper para activar la reducción de ruido lo que os resulta muy útil si necesitas realizar una llamada telefónica. Se colocan nueve sensores en las gafas para poder seguir con precisión todos los movimientos de la persona. Otro sensor también está presente para permitir que las gafas detecten si la aplicación AirGo está encendida o no. Para poder actuar sobre tus gafas tendrás que acostumbrarte a los taps un toque simple o doble que te permitirá reproducir tu música o incluso activar el asistente de google que está presente y funciona muy bien. Otras técnicas como el slide o el long press también están presentes para gestionar fácilmente las otras características del par de gafas. Estas gafas son ajustables a todo tipo de rostro, a la altura de la nariz, a la altura de las orejas y las ramas son intercambiables para que este par siempre esté a la altura de tu atuendo. Y si el estilo es importante, Solos lo entendió. Están hechas de acetatos y son resistentes sin ser demasiado pesadas para llevarlas. Por último, cuenta con una duración de batería de 3 horas por un tiempo de recarga de poco más de una hora. Las conexiones entre las gafas y los smartphones las puedes realizar mediante bluetooth o wifi y las gafas son compatibles con android y ios para permitir que casi todos los usuarios de smartphones utilicen las gafas inteligentes solos. Nuestro último par de este top viene directamente de la marca Epson. Además, estas son las únicas gafas inteligentes presentes en este top para ofrecerte una pantalla OLED real para la comodidad de tus ojos. Por lo tanto, el gesto es apreciable. Si bien son elegantes, no necesariamente pasarán desapercibidas. El estuche de gafas es muy completo. En el interior hay un controlador con un cable si es necesario, un adaptador, un cable micro usb para recargar, un filtro para la luz y una protección de goma para las llamas y un par de vasos de plástico adicionales al alcance. Son ligeras y no superan los 72 gramos. Son delgadas y elegantes y todavía son un poco más gruesas que un par clásico. En el frente podemos ver la cámara frontal que te permite capturar fotos y videos. Son compatibles solo con Android en este momento y son ideales para emparejar con un smartphone. Donde te parece realmente interesante es cuando lo usas con un dron. La pantalla HD proporciona un brillo hermoso a imágenes nítidas con colores vibrantes incluso en exteriores con luz solar intensa. Deja 6 horas de autonomía para un tiempo de recarga inferior a 3 horas. Por el lado de la conectividad, puedes emparejar los lentes usando Wi-Fi o Bluetooth Smart Ready. Finalmente, un GPS también está integrado en las gafas y lee muy bien gracias a la realidad aumentada 3D de muy buena calidad. Todo ello permite, por ejemplo, salir a hacer jogging sin riesgo de perderte por el camino. Probablemente hayas notado que este top no incluye Google Glass ni ningún otro gran nombre en tecnología. De hecho, después del fracaso de las primeras Google Glass, la empresa decidió modificar sus gafas para ofrecer algunas cosas mejor terminadas. La edición 2 se lanzó en 2019. Inicialmente, las gafas estaban destinadas a empresas asociadas a Google. Unos meses más tardes, se decidió la comercialización del público en general. Sin embargo, son difíciles de encontrar. Ten en cuenta que ahora están equipadas con el procesador Snapdragon XR1 junto con 3 GB de RAM para proporcionar la inteligencia artificial y realidad virtual de alta calidad. Google habla de 8 horas de duración de la batería y operación de emparejamiento con Android Oreo. También son resistentes al agua y al polvo. Huawei también ha presentado ya un primer par de gafas inteligentes llamadas Gentle Monster. Y la marca china había logrado entonces un buen golpe al seducir a parte de la población asiática. La segunda edición llamada Gentle Monster Edgeware 2 se comercializa actualmente en Asia y pronto debería llegar al suelo europeo. Por lo que sabemos, todo el gadget ha sido mini-autorizado y la conexión se realiza por Bluetooth. Los parlantes y los micrófonos de buenas facturas permiten ya hacer llamadas telefónicas sin problemas, manteniendo el carácter privado de la conversación. De hecho, solo la persona interesada puede escuchar lo que se dice. Ningún botón es visible y todo parece estar hecho al tacto. Por otro lado, será imposible filmar o tomar fotografías. Una de las grandes marcas que esperamos es Apple. Desde hace muchos años sabemos que Apple está trabajando en gafas inteligentes y sin embargo, en Keynote 2020 esperábamos descubrirlas. Según Tinko, quiere poder presentarlas a una audiencia real. El hecho de que la pandemia hiciera imposible la presencia del público lo habría motivado a retrasar su liberación. Sin embargo, deberíamos descubrirlas en el transcurso del año 2021. Y además, un youtuber habría encontrado un video de presentación de un prototipo del futuro Apple Glass. Sí, el nombre es seguro. La información de este video aún puede cambiarse, pero según el señor Proser, uno debería esperar un marco de plástico. El procesamiento de datos solo se haría a través del iPhone del usuario y la carga se realizaría directamente en la funda de las gafas. El momento adecuado albergaría un lidar y el control se realizaría mediante gestos en y enfrente de la montura. Finalmente, la última marca que estamos esperando es Samsung. Si Apple decide amablemente prepararnos gafas inteligentes, este también es el caso de la marca coreana. Los ingenieros han estado trabajando durante casi 10 años en un soporte conectado y se programó una primera fecha de lanzamiento para 2014 y luego para 2019. Desde entonces, la marca nunca ha vuelto a hablar de eso. Sin embargo, según las últimas filtraciones, las gafas tendrán la misma funcionalidad que los relojes inteligentes y podrían ejecutarse bajo el sistema operativo Thyssen. Podrían estar equipadas con una lente translúcida y un auricular discreto. Las gafas inteligentes podrían llamarse Galaxy Glass y preferirían estar dirigidas a atletas. Y ahí lo tienes amigo, eso es todo por hoy. ¿Te gustó el video? En ese caso no dudes en hacer clic en el pulgar azul. ¿Tienes alguna pregunta o quieres hablarnos sobre otras marcas de gafas inteligentes? Dinoslo en los comentarios. Finalmente recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos de alta tecnología. Con estas buenas palabras te digo muy rápidamente, cuídate y adiós. Gracias por ver el video.